La prestación de los servicios bancarios en la provincia de Granma ofrece nuevas bondades para sus clientes. Tenemos el servicio de crédito, un nuevo servicio también que se está prestando crédito al consumo, que son los créditos que la persona puede solicitar para compra de bienes duraderos, dígase muebles para el hogar, usos de bienes y consumo, dígase ropa, calzados y demás. También tenemos las cuentas de ahorro para las vacaciones con características similares, que el importe mínimo de descontar son de 100 pesos. La persona puede decidir desde 100 pesos hasta el máximo de su salario para que se lo descuenten para ahorrar durante un periodo de tiempo de un año. Desde esta sucursal también se piensa en el beneficio de las personas de la tercera edad, a propósito de que Cuba es de los países con la población más envejecida en el área de las Américas. La cuenta de ahorro para la jubilación puede ser personas a partir de 50 años preferentemente en los hombres y en las mujeres de 55, pero no quiere decir que estas personas que tienen esta edad o superior no puedan solicitar el servicio. O sea que estas cuentas tienen un periodo de duración de 10 años, se les descuenta el importe decidido por las personas de un mínimo de 100 pesos y la duración es de 10 años con un porciento de interés de un 7%. No hay límite para el importe que quiera la persona ahorrar. A partir de las interrogantes de los usuarios sobre el robo al efectuar los pagos electrónicos con sus tarjetas magnéticas en las diferentes plataformas, ofrece sugerencias el Banco Popular de Ahorro. Le informamos de la necesidad de mantener, de preservar el secreto de esos medios de pago que son totalmente personal, por lo que no deben ser divulgados ni los datos de la tarjeta, ni los datos del carnet de identidad, porque eso va en contra de la seguridad, de los dineros que tienen las personas en las tarjetas y por lo tanto es preciso que la gente preserve el secreto de todos los datos personales vinculados con sus tarjetas magnéticas y el carnet de identidad. Esta institución financiera diversificada y extendida oferta una amplia cartera de productos y servicios pensando siempre en la mayor satisfacción de sus clientes. Elena Lienz, en directo. Gracias.